¿Sabías que en 1861 fue descubierto Archaeopteryx, un exquisito fósil proveniente de una cantera de piedra caliza al sur de Alemania? Era básicamente el esqueleto de un animal parecido a un reptil, con grandes y curvas garras en sus manos, una cola larga y huesuda. Posteriores descubrimiento mostraron que tenía mandíbulas llenas de dientes. Sin embargo, la misma piedra caliza que preservó este esqueleto permitió la conservación de impresiones de plumas que cubrían casi todo el animal, es decir, era una especie de fase transicional, atrapada en el registro fósil, un eslabón entre los reptiles y las aves. Hasta el descubrimiento de Archaeopteryx no se habían hallado reptiles con plumas, menos en épocas tan antiguas como el periodo jurásico, 150 millones de años. La noticia sobre el hallazgo de este fósil rápidamente se expandió como pólvora en Europa y el espécimen fue vendido al Museo de Historia Natural de Londres, donde se encuentra en la actualidad. Este fósil rápidamente se convirtió en uno de los principales y más poderosos argumento en favor de la teoría evolutiva ya que, congelado en el tiempo, se encontraba la prueba más convincente de que existían los eslabones de los principales grupos de vertebrados. Este era un argumento irrebatible a favor de la evolución biológica. Gracias a este particular hallazgo Archaeopteryx se convirtió en el ícono de la naturaleza transicional de algunos animales. Hoy sabemos que el fósil del Archaeopteryx no fue más que el primer dinosaurio descubierto con plumas y que otros linajes de dinosaurios, por ejemplo la superfamilia de donde surge el famoso Tyrannosaurus rex también corresponde a un linaje emplumado. Este gran parentesco entre dinosaurios y aves permitió que en los años 70 del siglo pasado se creara la clase dinosauria, grupo biológico pero que incluiría a las aves como un tipo de dinosaurio, es decir, de la misma que los murciélagos son un tipo de mamífero y se incluyen en la clase mamalia. Creemos que es importante rescatar el apoyo de la paleontología en la causa de la evolución, ya que es justamente esta ciencia la encargada de develar el riquísimo registro biológico que existió en el pasado remoto de la Tierra y por lo tanto de comprender el origen de todos los linajes en el sentido más profundo.